hola hola y bienvenidos un día más al canal para los que están acá por primera vez mi nombre es valentina y este vídeo todo está raro todo está fuera de lugar y déjenme echarles un poquito de cuento antes de comenzar con el haul este vídeo va a ser un vídeo de reaccionando a vestidos raros que pedí en jean o vestidos fuera de mi zona de confort que pedí y la idea era que grec reaccionara pero creo que tengo kobe entonces no puedo grabar con él porque no quiero enfermarlo a él también esa es la situación en este momento y me duele full la garganta pero dije no me arreglo y grabo porque no sé qué tan mal van a estar mis síntomas o por cuánto tiempo y dije saben que mejor grabo de una vez y sin grec así que este vídeo cambió un poco la dinámica pero bueno como lo vieron en el título este es un haul de jean y es muy fuera de mi zona de confort porque van a ver los vestidos que pedí es algo que no es mi estilo para nada ya sea por el color por el corte por la tela etcétera pero bueno les quería mostrar un poquito de variedad cosas diferentes y de nuevo para que no sé qué dejen de que valen siempre piden lo mismo este vídeo es diferente y les quiero recordar que este vídeo está patrocinado por si no estoy trabajando con jean este vídeo pero mis opiniones siempre van a ser 100% reales 100% honestas y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo lo primero que pedí es este vestido que tengo acá puesto me gusta el color es muy 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 fuera de mi zona de confort pero me gusta el vestido lo único que no me gusta y que lo voy a poner en imágenes es que la parte de atrás tiene como una abertura que o sea te mueves un milímetro y se te ve todo entonces no sé porque el resto del estilo me gusta a lo mejor para unas fotos o algo de ese estilo pero de resto creo que mi torso es demasiado largo para este vestido entonces desafortunadamente creo que este en particular no lo voy a poder usar y estaba pensando en usar esos vestidos en un viaje que tenemos pronto tipo un viaje muy tropical pero bueno creo que éste no se va a poder sigo por acá tengo una cesta de cosas por acá y mostrar es el que me va a poner para este vídeo pero tiene un pequeño problema pero probé rapidito todo lo demás no me lo he probado así que ustedes estarán viendo las imágenes técnicamente antes que yo este es como un conjuntito este no es vestido es un conjuntito es una falda así como con muchos colores en morado naranja azules turquesas verdes parece que está muy a mí no me gustan normalmente este tipo de cosas pero me lo probé y me parece que no se ve mal y el top que es este que está acá está cool pero me faltan me faltan boobies para llenarlo entonces se me levanta un poco por delante pero no es nada grave creo que esto lo podría usar de nuevo súper por fuera de mi zona de confort pero creo que se ve cute no sé ustedes díganme qué opinan en los comentarios seguimos por acá pedí este otro vestido que si de hecho creo que este es de los pocos que si está un poco más en mi zona de confort es un vestido bastante tranqui por dentro tiene porro lo cual me gusta tiene dos tiritas que lo agarran arriba pero creo que está bonito si me queda lo veo un poquito ancho pero si me queda bien creo que puede ser un vestido lindo para una de las bodas que tengo pronto me gusta que tiene esta abertura aquí adelante de nuevo me encanta que está todo forrado que hace que no se transparente así que este por ahora bien ustedes irán viendo en las imágenes que les pongo por acá como que si les hago así es que me gustó si les hago así es que no más o menos este vestido yo no soy de usar vestidos muy pegaditos y no soy de salir de noche y este me pareció muy cool porque es como tiene una manga verdad manga larga por un lado y del otro lado no hay manga si no tiene como esta tirita como de perlas que aguanta este hombro y tiene una abertura en el lado se tiene como muchos detalles y la tela es negra como con pedacitos de escarcha dorada y me pareció que podría quedar muy cool así como para una noche más fancy y algo que normalmente no pediría si es un básico negro pero a la vez siento que tiene muchas cosas que como cortes y cosas que se salen de lo tradicional o que vamos a hablar de este vestido súper rápido porque hay muchas cosas que no entiendo ahora que lo tengo puesto no entiendo este corte no sé si es flojo sobre todo acá y la tira es súper grande me gusta el concepto pero no sé si es algo que que me pondría es que opinan ok aquí viene una de las cosas que es que siento que no pero a ver la tela se siente súper rica y súper suavecita como ven pues llegó súper arrugado esto es un vestido que no entiendo es anaranjado con fluorescente en una tela de seda que normalmente me gusta pero en anaranjado con fluorescente y tiene como unos arrochados en los lados tiene tiene una abertura también de un lado nuestro tiene estos huecos acá y eso en la pierna ven esto es como tú sexy para mí tú sexy creo que no sé es que ni siquiera entiendo no me acuerdo cómo se ve el vestido en la página web pero siento que esto es demasiado fuera de mi zona de confort de nuevo intenté pedir cosas también como que estuvieran trendy y sé que los colores así como súper neón y súper potentes están de moda que no es lo que prefiero generalmente pero digamos a darle un chancecito pero ni siquiera sé cómo se ve esto puesto así que ustedes me dirán qué les parece yo creo que que no sé para esto me tengo que dejar los lentes porque es demasiado déjenme explicarles está mejor de lo que pensé que estaba me encanta el detalle de las cadenitas acá me parece súper lindo este tipo de cuellos me encanta ya esto parece un regalo mal amarrado o sea aquí esto es esto es mucho no es mi estilo no me siento cómodo usando esto acá tiene tiene demasiados plisados tiene es demasiado creo que hoy se podría hacer algo cool con este estilo sin ponerle tanto porque son las tiras es esto es este marre es los detalles del lado aquí la pierna abierta es este arruchado acá es demasiado para mí le voy a dar el beneficio de que se ve mejor de lo que pensé que se iba a ver pero yo no me puedo yo no me puedo poner esto porque no me siento nada cómodo de hecho me parece que se ve súper barato así que es uno como pensé que sería seguimos seguimos por acá este de aquí un como un jumpsuit no es un vestido es un jumpsuit de flores atrás se cierre se abre con un cierre y la tela es bastante gruesa y bastante pesada así que no sé si para climas tropicales sea la mejor idea pero me gusta la tela me gusta los detallitos que tiene aquí de cortecitos como en los hombros y después tiene una abertura en el medio que es como para mí yo me siento demasiado expuesta pero no sé las mangas tienen muchísimo volumen o sea es como un como un trajecito muy llamativo para lo que yo estoy acostumbrada de nuevo pero me gustó me pareció diferente y dije por qué no vamos a intentarlo este de acá es un poco más mi estilo porque es un color más mire pero no se me siento que no es algo que normalmente hubiese pedido simplemente porque se va a ver muy de mi tono de piel me voy a ver como desnuda literal entonces no sé si es algo que hubiese pedido normalmente pero como quería mostrarles como también cosas de todos los estilos pedí este vestidito es muy sencillo es cortito se ve bastante fresco obviamente tiene forro porque la parte de afuera es toda de encaje y tiene unas tiritas en la parte de atrás que me imagino que te las puedes amarrar hacia adelante también y dar como un poquito de forma a la altura de la cintura lo cual está bonito pero si es un vestido bastante clásico el corte de adelante como pueden ver es como no es completamente derecho es como un poco caído vamos a ver qué tal se ve creo creo que puede ser un súper cool con no tanto pero se ve fresco me gusta que no pesa mucho pero tampoco se siente súper barato saben como que es un buen es un buen equilibrio este vestido me da muchísima rabia porque no sé si es que debería pedir más cosas en xs en vez de ese pero es que de acá me queda perfecto de acá evidentemente me queda como o sea miren esto es como es que no obviamente me sobre la tela de acá pero es que además esto queda como un pico ahí que no y me da mucha rabia esto creo que puede ser arreglable si en realidad es bastante arreglable aquí si le agarra esto ya todo lo demás queda perfecto pero yo no sé cómo arreglar esto tengo que preguntarle a mi mamá porque sólo eso es simplemente arreglar esto todo lo demás me queda perfecto ok y seguimos por acá les diría que viene con todo esto ya yo sé que va a ser un no no me lo tengo que probar ni siquiera porque a lo mejor se ve bien pero la tela se siente súper de plástico cuando sudas este tipo de telas que sólo que se te va a pegar el cuerpo ni vestido no tiene forro tal vez para una foto o algo de ese estilo puede quedar bien pero creo que este vestido es algo que no voy a usar y me gusta el corte el corte me parece algo que yo usaría que es como este estilo que es como un topsito y tiene la parte de abajo básicamente pegada haciendo un vestido no creo que me sienta cómodo usando esto las tiras no son ajustables y esto se ve súper mega recontra largo este me parece que es uno de los vestidos últimamente que he pedido que se ve más como de más baja calidad pero siento que es que este ya lo vi de una no creo que me guste para nada con este mismo corte pero un color un poquito más yo simplemente porque es un naranja muy potente pero es un naranja como quemado es el mismo estilo esta es como la parte de arriba y después acá conecta con un nudito con la parte de abajo que me parece que está súper súper bonito me gusta la tela siento que para el play está bien porque sí siento que puede llegar a transparentarse un poco entonces eso me preocupa pero me gusta la tela me gusta como la fluidez de la tela pero me gusta me gusta me gusta el concepto del vestido me gusta el corte me gusta la tela me gustaría que tuviera un forro sería ideal pero de resto si me gustó bastante este vestido vamos a ver qué tal queda seguimos acá con este vestido que le tenía el ojo montado desde hacía meses en realidad y nunca lo terminaba pidiendo por equis o por dirige bueno esta es la ocasión perfecta es un vestido de estos que tiene el cuello como bastante caído de estampado de flores como colores muy alegres muy verano muy fiesta muy feliz las tiritas son ajustables pero como con un nudito que es algo que no he visto antes de jean y atrás tiene un cierre para abrirlo y cerrarlo creo que es un vestido que de nuevo se puede ver bastante lindo me gustaría que tuviera forro no tiene forro pero me gustan mucho los colores aunque son fuera de mi zona de confort porque no hay como mucho color brillante pero a la vez hay como colores más muted y eso se parece más a mí obviamente el vestido está arrugado hay que echarle una plazadita pero siento que puede ser un vestido bonito así como para una fiestita en la playa o algo por el estilo no sé ustedes qué opinan todo mal todo o sea qué es esto esto que le quedé aquí como guinda está mal cortado acá se ve demasiado de plástico y yo no espero una calidad impresionante de jean pero no ok esto es un conjuntito no es un vestido yo no sé por qué yo pedí esto es este pantalón todo como de mallas muy de playa esto es obvio tipo playa porque no hay otra forma en la que yo me puedo poner esto muchos encajes con una tela con muy muy muchas transparencias y en la parte de arriba tiene básicamente como un short es como si fuera una ropa interior gigante no sé me siento yo me pongo esto y me voy a poner a cantar en una tarima saben y la parte de abajo tiene estos flecos todo esto lo pedí pensando en que greg reaccionara por favor piensen en mi concepto de idea que no sucedió porque no iba a haber tiempos y vamos a poder grabar que si en tres semanas y ni siquiera porque tenemos una boda o sea el vídeo va a salir como en dos meses no sé qué opino la parte de arriba también tiene estos paralados como estos flecos así y es como un topcito aquí se tiene todo doble forro esto podría estar cool de hecho el top pero a lo mejor sólo el top con unos shorts en la playa me gusta que la parte de aquí arriba tiene como una gomita que es un poco que se pega un poco a la piel entonces tienes un poquito de soporte lo cual es bueno no soporte necesariamente pero como te asegura que nos te va a caer esto lo cual es bueno no sé qué pensar no sé qué opinar vamos a tener que darnos lo puesto no 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 todo todo mal el top it's fine no creo que me lo pondría pero está bien pero es que el pantalón no no todo mal todo mal seguimos con otra cosa negra este está un poco más fuera de mi zona fuera dentro de mi zona de confort tiene por detrás lo que están viendo ahí es por detrás y tiene un cierre la parte de adelante tiene varios cortes aquí como un cruzado y más abajo también tiene como varios cruzaditos es un traje entero es como un enterizo creo que se le dice a esto la tela está súper rica la tela está súper suavecita de verdad me encanta la tela de este y me gusta el corte vamos a ver qué tal queda pero creo que es algo que puedes usar para distintas ocasiones y que eso estaba cool un poco más básico un poco más clásico pero siento que los cortes le daban como un toque diferente también ok seguimos con este vestido que lo que está fuera de mi zona de confort es absolutamente todo el color el color es súper vibrante para mí yo jamás creo que es que no recuerdo un momento donde yo he puesto un color así además con flores es como es bastante pero bueno vamos a ver qué tal queda la parte de adelante es súper abierta que si yo me llego poner esto tengo que coserlo un poco simplemente porque no tengo la cantidad de boobies suficiente para llenarlo y que se aguante ahí se quede todo en su sitio lo veo bastante grande es un vestido que pesa la tela pesa mucho mucho no le tengo mucha fe creo que se le puede ver bien a muchísima gente no es mi estilo pero sobre todo me preocupa que se ve extremadamente grande y lo pedí en talla s ok necesito su opinión creo que está mucho mejor de lo que pensé que iba a estar ustedes díganme en los comentarios qué opinan le cerraría aquí le haría como un cocidito acá que un poquito más arriba la abertura porque es que no 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 lleno entonces ajá pero estoy sorprendida de que me gusta más como se me ve de lo que pensé que me iba a gustar no sé si me gusta lo suficiente para ponérmelo pero me gusta más de lo que pensé así que no sé ustedes qué dicen quedan dos piecitas por acá una es este que me gustó es un corte que me encanta es súper sencillo los hombros tienen como estos para laditos como las mangas tienen estos para laditos y me parece como muy grecia este vestido algo que de nuevo yo no soy de usar muy esto me recuerda como al jardín de mi abuela no sé por qué pero me parece que está bien que puede quedar cool y de nuevo que es algo que puedes arreglar y parte con unos knickers con unos zapatos de goma o unos tacos y ya verse más arregladito me pareció que estaba bastante cool y por último por acá tenemos este otro en negro que lo que tenía aunque también tiene como un montón de cortes y cosas y de como todo el área de la pancita descubierta que para mí de nuevo no es lo más cómodo porque ustedes saben lo que me gusta ni siquiera sé por qué les estoy explicando ustedes me conocen ya demasiado bien entonces si ese es traje y por los laterales tiene esto así en blanco y un corte de piernas y para que la pierna salga súper sexy que me parece que en realidad se puede bastante bonito y bastante elegante también este vestido me gusta mucho me gusta me gusta mucho me gusta mucho no tengo nada malo que decir en todo caso eso fue todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias así por patrocinar este vídeo y a ustedes por quedarse hasta acá y ver el vídeo completo díganme qué opinan de este vídeo si les gusta que me haya salido un poquito de mi zona de confort en temas de ropa de estilo de color que les gustó más que les gustó menos déjenmelo todo en los comentarios y por supuesto denle un súper like a este vídeo si quieren seguir viendo más hojas de shee ahora sí les mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo chao